Estaremos aquí entregando 134 unidades nuevas que incluyen vehículos sedán, vehículos tipo camioneta para equipos de trabajo y patrullaje especial y vehículos para mandos de tipo journey. Aquí en Miguel Hidalgo la idea es que teníamos un estado de fuerza vehicular de 130 patrullas de las cuales 85 ya no estaban en condiciones prácticamente de circular, su patrullaje era irregular. De tal manera que de esas 130 quedarán 45, que se sumarán a las 134 patrullas nuevas y nos dará un total de 179 unidades. Que estarán patrullando 7 días a la semana, 24 horas al día y que nos va a permitir cubrir los 69 cuadrantes que integra la Alcaldía de Miguel Hidalgo en sus 5 sectores. Son, de acuerdo a la política y estrategia de cuadrantes, dos patrullas por cuadrante para darnos un total de 138 asignadas de manera permanente a estos cuadrantes. 20 unidades para los mandos de cada uno de los sectores, que también hacen la función de supervisión y de puestas a disposición. Y 21 unidades que quedan de margen para hacer recorridos especiales. Con este refuerzo, la consigna, la instrucción que hay para la policía es que con la mayor presencia que vamos a tener, logremos consolidar esta baja en los delitos en los siguientes meses. Y ahora la instrucción para los elementos es que se haga buen uso de este equipo, que se haga un uso responsable, pero sobre todo que se trabaje en el patrullar, sobre todo en lograr inhibir el delito y reducirlo de manera permanente en el corto plazo. La presencia policial, lo que llamamos más y mejores policías.